Bueno, si te parece, Eduardo, podemos ir comenzando. Bueno, muy bien. Genial. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero me voy a presentar brevemente, para los que no me conocen. Bueno, yo soy uno de los socios fundadores del ADBA, allá por el 2003. El ADBA es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. Y, bueno, hoy vamos a hablar del ADBA y de un montón de cuestiones de la industria, ¿no? Yo tengo casi 20 años de trabajo en la industria. En el 2003, en el que se ponga, estaba un fondo del ADBA, yo estaba en una empresa llamada Sabarasa, haciendo lo que fue uno de los primeros juegos para una consola de Nintendo desarrollados en Latinoamérica, que fue el Maze of Faith, que salió para Nintendo Game of Advance. Después estuve en QE9, donde fui director de PC muchos años, y de hecho terminé dirigiendo el estudio, en donde hicimos productos como Mundo Aturro, bueno, juegos de Messi, un montón de juegos para consolas. Sacamos la primera licencia de desarrollo de juegos para las consolas de Nintendo, de Sony, Sony PlayStation. Y actualmente soy profesor de la universitaria, tanto en la USAL como en la UNRAF, de materias de diseño de juegos, producción. Y, bueno, soy el representante para Latinoamérica de Crazy Lab, que es un publisher internacional. Pero, bueno, no hablemos más de mí, porque vinimos a hablar de la industria de los videojuegos, que es de los que les quiero contar. Primero voy a empezar por algo muy básico, que es cómo es la cadena de valor, o sea, cuáles son los actores que hay en la industria de videojuegos y cómo se relacionen entre sí, ¿no? Podemos hablar de que el centro es el game developer, el desarrollador de videojuegos, que trabaja junto con otros desarrolladores y también subcontrata a profesionales independientes para el equipo de desarrollo. También contratan servicios de empresas que hacen algunas cuestiones que se consideran como satelitales a la industria de videojuegos, porque están muy relacionadas como la localización, que es la traducción de todos los juegos, la música y los efectos especiales, que generalmente las hace otra empresa que es subcontratada o que trabaja con ellos, y otras empresas que hacen cosas como QA, que es el control de calidad, testing de juegos, ¿no? En el esquema tradicional, los desarrolladores trabajaban siempre con un publisher, que el publisher se descargaba de, bueno, muchas cosas, entre ellas financiara el desarrollo, pero que era quien después se encargaba de la fabricación en sí de lo que era un videojuego en CD, un cartucho antiguamente, por eso también entraba otro actor que es el manufacturer, que es el que hace esos cartuchos o CDs, y después se hablaba con otro que era el distribuidor, que era el que los llevaba a las tiendas, y después estaban las tiendas en retailer, que era la manera en que llegaba el producto a el público, los jugadores directamente. Eso en los últimos años cambió un poco, y apareció un nuevo actor que son los digital stores, que capaz todos ustedes conocen, como la tienda de Google, Google Play, el iTunes, o inclusive las tiendas digitales que tienen las consolas, ¿no? Hoy en día. Entonces, empezó a haber otro tipo de publicación que ya no era física, era digital, y acá entraron algunas modificaciones. Por ejemplo, los game developers empezaron a poder autopublicar sus juegos, llegar directamente a los consumidores a través de estas tiendas digitales, no había producto físico, por lo tanto, no se necesitaba distribuidor y retailer. Y el publisher, si bien era opcional, siguió existiendo, sigue existiendo hoy en día, porque tiene un factor muy importante, que es el de poder ayudar a los developers a financiar el desarrollo, porque pasa algo en la industria de videojuegos, que es de cada 10 juegos que se hacen, tal vez uno solo tiene éxito realmente comercial, y los otros 9, no. Entonces, ¿pero qué pasa cuando un desarrollador hace un videojuego? Tiene que pagarle el sueldo a todos los que trabajan, pagar un montón de gastos, tenga o no tenga éxito ese juego. Bueno, ahí está el rol del publisher, que en realidad lo que hace es, por ejemplo, financiar 10 desarrollos de 10 empresas, y uno de esos juegos le va a dar ganancias y va a, digamos, cubrir todos los gastos de los 10 desarrollos y todavía dar ganancias al publisher y al que hizo el equipo, que hizo ese videojuego y, de hecho, dejar un margen para los siguientes 10 proyectos. Entonces, este rol de financiación del publisher es muy importante y, por lo tanto, sigue siendo un actor importante en la industria, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo son los modelos de ingresos y distribución de videojuegos para entender cómo es los distintos modelos, cómo es que se hace dinero a través de los videojuegos, ¿no? Hay muchas maneras, no solamente la tradicional, que es el retail, que es lo que hablábamos recién, la venta directa, cuando un juego directamente se vende al consumidor, por ejemplo, en una cajita. Eso sigue existiendo hoy en día, a pesar de que está en el sector digital y hay tiendas especializadas en todo el mundo o tiendas departamentales donde uno puede ir y comprar un videojuego en formato físico. Pero también, eso fue lo primero que existió. Después ya empezó otro modelo en donde, digamos, el juego ya no es que te lo vendían, sino que lo que te vendían era el servicio del juego. Vos, inclusive, el juego lo descargabas gratis o te lo daban físicamente, pero lo que te cobraban es una suscripción. Acá, este es el modelo típico de los juegos online, como, por ejemplo, World of Warcraft, que fue uno de los más exitosos. Para hablar de un caso más nacional, o sea, la de Mundo Baturro, que era un MMO para chicos que era totalmente gratuito, pero, bueno, tenían un pago de una suscripción que accedía a ese contenido extra. Este es uno de los primeros modelos que se utilizó en la industria de videojuegos. Después, siguiendo por este camino, se empezó a hacer lo que, bueno, hoy en día es una práctica común, que es, en vez de directamente vender el juego, distribuir una demo, una versión de prueba, y si a vos te gustaba ese juego, lo comprabas. Esto tuvo varios nombres a lo largo de la historia. En un momento se lo conoció como Shareware, que vos bajabas digitalmente de lo que, antes de existir internet había unos sistemas que se llaman BBS, que vos te conectabas con un modem a otro computador y te podías bajar aplicaciones. Estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Antes del 2000, en los 90, en los 80. Y después esto también se transformó en un mercado muy grande en los 2000, que fue los download de Casual Games. Y, bueno, eran juegos que vos los jugás una hora, si te gustaba, tenías que pagar para seguir jugando. Entonces apelaban a que vos te enganches con la historia del juego y que quieras seguir jugando. Hoy en día en las tiendas digitales hay muchos juegos que tienen esta característica. Distribuyen un demo y vos los jugás gratis. En algunos juegos es bastante tiempo lo que jugás y si te gusta, si querés, bueno, hay que comprar el juego completo, ya sea físico, digital o como sea. Otro modelo es lo que se conocen como, bueno, los juegos que se venden en las tiendas digitales, ¿no? Es como distinto a la tienda, pero es básicamente el mismo concepto pero en los stores digitales. Y también en esas tiendas hay otros modelos que es el modelo premium, que son juegos que no se venden. Vos lo descargas gratuitamente, lo accedes, pero lo que pasa es que adentro de ese juego hay microtransacciones, micropagos, que el juego tiene cierta fricción que si no haces ciertas compras internas no podés seguir jugando o en realidad te seguís desarrollando muy lento. Y de la mano de esto que también es algo que es hermano del modelo premium es la publicidad integrada, que puede ser tanto de un tipo como lo que es típico en el juego premium que vemos una publicidad para conseguir un ítem, una vida o algo del juego o inclusive el caso como un juego de fútbol que puede tener sponsors reales físicos que la publicidad que esté adentro de la cancha donde uno juega sea real. También hay juegos donde tienen publicidad integrada adentro. A veces es sponsor que sponserean el juego en sí. Bueno, y cuando ya llegamos al extremo donde el juego no solamente tiene publicidad sino directamente es una publicidad, acá llegamos al modelo del Adver Game que son juegos que son de instrucción gratuita pero generalmente están diseñados y pensados para vender un concepto, anunciar una película o una serie. Esto fue muy típico sobre todo para IPs infantiles y de hecho la industria argentina en los años 2000 y bueno, más adelante también se desarrolló mucho en este tipo de juegos para IPs como Disney, como Cartoon Network, etcétera, que para anunciar una nueva serie hacían un juego para que, gratuito, para que los chicos se enterasen de que existía esa serie. Quizás sea el extremo más grande de todo lo que es el Adver Gaming sería lo que hace Lego. Lego hace los juegos, juguetitos, los Lego. Para poder vender sus juguetes Lego les pone IP y hace series y películas, por ejemplo, Ninjago, que es una serie que en realidad distribuye por televisión y por cable y un montón de lados para que compren sus juguetes. Pero para denunciar esa serie de Ninjago lo que hacía era videojuegos, que entonces promocionaban la serie, que entonces promocionaban el juguete. Bueno, a mí me tocó trabajar justamente con Lego haciendo este tipo de juegos y muchas empresas que trabajaron en Argentina han trabajado con Lego y con otras empresas similares. Bueno, y el último, digamos, modelo de negocio así de este tipo de combinación entre ingresos y institución es el de donaciones, que es donde vos directamente el juego lo distribuís gratis y esperás que quien lo disfrute te regale dinero. Tiene varios formatos. Hay un formato interesante que es el de Kickstarter, que es en donde se pronuncia, bueno, yo voy a hacer tal juego, lo anuncian y los que quieran que ese juego exista o cualquier producto, Kickstarter es para cualquier cosa, pero se utiliza bastante para varios juegos, dan como su soporte, que dan un dólar, dos dólares, prometen un dólar, dos dólares, si se junta la cantidad que se necesita, el desarrollador hace ese juego o se genera ese producto y si no, se le devuelve todo el dinero a los que pusieron dinero. Y hay otro modelo que desarrolló Bumble Humble que en realidad es que te proponen un paquete de juegos y te dicen paga lo que vos quieras. un dólar, cinco dólares, lo que vos quieras y después te dicen, bueno, si pagás más de un dólar te damos todos estos juegos extra, si no, estos juegos los podés pagar un centavo o lo que quieras y vos decís este dinero que vos estás pagando por estos juegos si querés que vaya a los desarrolladores, a Mumble, a, digamos, a la empresa, a Mumble Humble, a, ay, a Mumble Humble o a una entidad de calidad. Entonces, es una manera distinta de recaudar dinero y que, bueno, se usa mucho sobre todo en tipos de juegos más independientes, ¿no? Y siempre está el típico de, bueno, yo hago este juego, doname dinero, hay muchos juegos que tienen ese modelo de negocio. Bueno, esto es un pantallazo para que vean todas las posibilidades cuando uno habla de un videojuego de cómo es que el desarrollador, el que hace dinero, el que desarrolla este juego haga dinero con ese juego. Vamos a hablar un poco de cómo es el equipo de desarrollo de un videojuego. Esto lo voy a, lo doy como un nivel muy introductorio y muy por encima, pero básicamente hay cuatro roles muy grandes, son cuatro roles que no significa que haya una persona para cada rol, a veces un rol lo puede ejercer más de una persona, ahora vamos a hablar de algunos casos donde no es así, pero son roles, son cuestiones que miembros de un equipo de desarrollo típico, están los artistas, están los programadores, están los diseñadores de juegos que es algo muy específico de videojuegos porque programadores y artistas hay de muchas, de todo lo que software tiene ese tipo de personal y después productores. Cada una de estas personas viene, necesita formaciones distintas, viene de mundos diferentes y justamente el videojuego es un mundo interdisciplinario donde colaboran personas con distintas formaciones, con distintas visión de la vida y eso es muy interesante y justamente por eso es que se necesita un rol de un productor que los nuclee, que los haga comunicarse entre sí y trabajar como un equipo, como una máquina. Después hay otros roles que no son específicamente del equipo de desarrollo interno o a veces pueden estar adentro del equipo pero que generalmente están en un equipo externo, ya lo habíamos hablado, como los que hacen la música o los efectos especiales de un videojuego que generalmente es como un departamento aparte o es otra empresa que hace ese servicio, en algunos casos está dentro del equipo de desarrollo. Bueno, los que hacen el testing cuando el producto está terminado hay que probarlo, hay que ver que ese juego esté bien y los que traducen y localizan, bueno, es lo mismo traducir que localizar, localizar es adaptar algo a otra cultura, entonces a veces no significa solamente traducirlo, literalmente, sino a veces adaptaciones, me pasó que por ejemplo en un juego que hicimos amarillo era el color de los artistas acá, lo consideran de buena suerte, entonces para un show los protagonistas estaban buscando objetos amarillos que les den suerte y cuando eso lo localizamos en Italia nos dijeron no, acá no es así, acá culturalmente es el violeta el color de la suerte el que usan los artistas, entonces no solamente hubo que cambiar el texto para que no busquen objetos amarillos sino que hacer que los objetos fueran violetas porque si no, no se entendía culturalmente ahí o cosas como por ejemplo cuando hablamos de un partido de fútbol acá el que está tratando de atajar los goles es el arquero pero en España es el portero y acá el portero puede ser que atende la puerta en un edificio entonces hay muchas cosas que son culturales que son más allá de la traducción que justamente un localizador se encarga de todo eso pero bueno sigamos vamos a ver los artistas gráficos no es cierto tienen es muy amplio porque puedes tener tanto arte 2D como arte 3D son disciplinas diferentes inclusive dentro de lo que es los que hacen arte 3D están los que hacen los modelos los que hacen las texturas hay un montón de subdisciplinas y que tienen inclusive formaciones distintas después están los programadores que bueno no solamente se clasifican por su experiencia en junior, senior o líder sino también en el tipo de trabajo que hacen no es lo mismo un programador que hace inteligencia artificial que un programador que programa los motores con los que se hacen los juegos que un programador que se encarga de efectos especiales o ya es el que está más emparentado con un artista o el que trabaja en las redes para que el juego pueda andar digamos a través de online multiplayer son distintos perfiles todos son programadores después están los diseñadores de juegos acá hay 3 categorías distintas 3 tipos de diseñadores está el conse game designer que es el que diseña toda la experiencia del juego es el que normalmente se llama como game designer pero después también está el level designer el que construye cada nivel de juego es el que le pone la frutilla la cereza arriba del postre porque es el que realmente termina de diseñar la experiencia que en realidad todo el equipo de desarrollo construye pero este es el que ajusta hace que sea más fácil más difícil que esté bien se entienda bien la jugabilidad toca hasta el último detalle y después está el narrative designer que es el que construye la historia del juego los personajes el desarrollo los diálogos el contenido muchos de estos juegos a veces tienen uno una persona o más yo he trabajado en equipos por ejemplo en Mundo Aturo tenemos un equipo de 10 game designers yo los coordinaba cada uno hacía un juego distinto algunos se encargaban de los sistemas que había en cuanto a las monedas los precios internos un montón de cosas otros se encargaran de los contenidos de las historias de los textos era mucha gente porque bueno era un MMO y en cambio en otros juegos de repente tenés un solo game designer que hace todo el trabajo pero bueno lo importante es que el rol el rol puede ser una persona muchas o inclusive una persona puede ser más de un rol pero estos son los roles clásicos que se necesitan y por último está el rol del productor que hay de dos tipos está el productor interno el que trabaja con el equipo internamente dentro de la empresa del desarrollador trabajando y comunicándose con el mundo y planteando prioridades y viendo cómo se organiza ese trabajo y a qué cosas se le da más prioridad y a qué cosas menos y el productor externo que trabaja del lado del publishers en contacto con los productores internos coordinando desde otro punto de vista el desarrollo y bueno hablamos de que decían que los roles los puede ejercer cualquier persona una persona puede ejercer más de un rol pero hay dos roles que son intrínsecamente incompatibles y que nunca deberían ser la misma persona y ahora les voy a explicar por qué eso se trata del productor y del diseñador del juego y hay una contradicción en estos dos roles que hace que justamente se maximice lo que es el desarrollo de un videojuego que es que el diseñador del juego tiene la misión de que el juego sea lo más divertido posible lo mejor posible de toda la parte creativa de pensar entonces quiere siempre está con esa intención de agrandar el juego agregar algún contenido para que sea mejor dar más características y por otro lado está el productor que es el que tiene que en realidad mantener el presupuesto con que se tiene hacer que el juego llegue a tiempo a la fecha que se prometió que se puede hacer con los recursos que se tienen para desarrollarlo entonces esto que se llama scope que es el alcance el tamaño del proyecto él tiene que conservarlo mientras que el otro lo quiere agrandar porque quiere ser el juego mejor y de esta lucha de estos dos que tienen que ser dos personas porque uno no puede ser el vitro de sí mismo es que sale el mejor juego que se puede hacer en el tiempo y con los recursos que se tienen por eso son dos roles que no es bueno que una sola persona lo haga pero también hay casos en la industria de personas que hacen todo hacen el arte programan bueno son los menos y es muy difícil trabajar de esa forma en algún momento también lo he hecho pero no es lo recomendable porque es como tenés que poder separarte en varias partes y discutir con vos mismo y eso es complicado pero bueno sigamos adelante vamos a hablar un poco de los números de industria el tamaño cuando hablamos de la industria de videojuegos que se imaginan cuál es el tamaño que tiene bueno tengo datos reales actuales y que son muy interesantes como para entender la dimensión que tiene la industria de los videojuegos hoy este es el tamaño del mercado global de videojuegos hoy en día en 2020 fueron casi 160 mil millones de dólares 160 mil es un número enorme y dentro de este mercado el 48% más o menos corresponde al mercado mobile los juegos para celulares el 23% el de los juegos de PC y el 28% los juegos de videoconsolas consolas de videojuegos si uno piensa en el tamaño de la industria a veces este número es difícil digamos contrastarlo con qué pero ustedes probablemente habrán escuchado mucho tiempo que una de las industrias más grandes del mundo es Hollywood las películas el cine durante mucho tiempo fue una de las industrias más grandes y bueno ¿cómo se compara videojuegos con otras industrias? por ejemplo con la industria del cine o con la industria de la música que en su momento fue también una de las más grandes hoy en día ya no es lo mismo como el mismo tamaño bueno acá tengo un gráfico comparativo de cómo fue la evolución en los últimos 20 años de estas 3 economías del conocimiento economías naranjas en el 2000 ya el videojuego era más grande que Hollywood y que la música estaba la música en ese momento estaba en el tope era un poquitito más grande pero era el videojuego ya estaba empezando a pasar a Hollywood y fíjense el naranja es videojuego fíjense cómo fue creciendo el crecimiento fue casi exponencial y es muchas veces más grande muchas veces que la industria de Hollywood y por supuesto que la industria de música esto tiene que ver con cómo se consume hoy digamos diferente las cosas y cómo los videojuegos se han popularizado entre otras cuestiones también por la distribución acá tenemos una evolución de los mercados de videojuegos acá en los últimos 10 años ¿no? del 2012 al 2021 eso son proyecciones ¿no? en 2012 lo más grande era el mercado de videojuegos de consolas antes en la década por ejemplo de los 90 lo más grande fue la PC y antes de eso fue los videojuegos de consolas empezó así estos últimos 10 años siguiendo la PC que ya venía de un declive y los videojuegos de los juegos de los juegos que eran la industria más nueva más chica en el 2012 pero fíjense cómo creció los videojuegos de mobile se expandió muchísimo esto tiene que ver con lo fácil que es conseguir hoy en día un celular todo el mundo tiene celulares lo accesible que es ese tipo de medio lo popular que se hizo por lo tanto los videojuegos de ese medio crecieron mucho más que el resto si ustedes se fijan tanto PC como consolas se han mantenido estables ha crecido la industria pero ha crecido sobre todo sobre mobile esto es muy interesante para entender cómo ha ido cambiando esos porcentajes y cómo está proyectado todavía que crezca más el mercado de los videojuegos pasó algo interesante que el año que pasó el 2020 estaba proyectado que iba a ser mucho más grande todavía mobile y si bien creció y creció un montón no sé PCs y consolas tuvieron un crecimiento también más grande de lo normal porque la gente estuvo mucho en su casa este tipo de cosas afectan la industria de videojuegos creció también bastante durante la pandemia porque había más tiempo para consumir en el hogar entonces bueno se cambiaron algunos números pero bueno las tendencias se siguen dando en cuanto al crecimiento que también es interesante ver cómo creció en el 2020 la industria la región que más creció o sea si vemos todo el porcentaje nuevo de la industria lo que más creció fue ácido sanía que creció un 55% respecto al año anterior después en tercer lugar está Europa que creció un 28% y en cuanto a industria en cuanto a consumo Sudamérica tiene el tercer lugar que es un 9% de crecimiento de juegos nuevos durante este año y recién Estados Unidos Norteamérica también con Canadá un 7% en el cuarto lugar esto es interesante porque hay regiones que están más desarrolladas que otras pero hay regiones que están creciendo más rápido que otras y bueno justamente Latinoamérica está creciendo acá tengo algunos números que son del 2017 y ahora les voy a mostrar unos números actualizados de 2020 de cómo es la industria de los videojuegos y el consumo en Latinoamérica el mercado más grande es el de México esto es Latinoamérica incluye también parte de países de Norteamérica pero que son países latinos la industria más grande es la de en cuanto a consumo de México porque también tiene una de las poblaciones más grandes el segundo es Brasil y el tercero somos nosotros es Argentina el mercado de videojuegos en cuanto a lo que se consume en el 2017 había eran más o menos 423 millones de dólares lo que se consumía y se había contabilizado que había más o menos 18,5 millones de jugadores se considera jugador a quien al menos una o dos veces en el mes juega un videojuego ya sea en un celular la consola lo que sea esto habla de la masividad es el mercado número 25 del mundo y también esto pasa porque también hay desarrollo en Argentina ahora vamos a hablar de números de desarrollo pero es una también de las industrias de hecho de Latinoamérica es una de las más antiguas de las primeras que creció podemos hablar de que tenemos más de 20 años de industria nacional de videojuegos bueno hay más datos sobre distribución de edades y demás vamos a seguir adelante esto es cómo es el mercado de la TAM el mercado de consumo fíjense que esto fue para el año 2020 más o menos son 6 mil millones o sea 6 mil millones 6,8 millones de millones de dólares en toda la industria bueno está separado más o menos en números parecidos el 46% son mobile 28 PC y 26 PC y 28 consolas más o menos es en ese sentido es parecido al mercado global y bueno en Latinoamérica hay un montón de empresas de videojuegos y esas empresas de videojuegos se han nucleado en asociaciones que las nuclean asociaciones locales de desarrollo juntamente el ADBA que es la asociación de desarrolladores de videojuegos antiguos es una de las más antiguas asociaciones es del 2003 y fue una de las primeras que se formó y se fueron formando muchas otras en cada uno de los países y todas esas asociaciones a su vez se fueron agrupando en lo que es la LATAM Video Game Federation que agrupa todas las asociaciones de desarrolladores con lo cual se va entre todos tenemos más fuerza como para todavía crecer más que es algo muy importante porque bueno esta es una industria que trae divisas al país que el mercado es global se exporta todo la producción requiere el 80% es sueldos porque lo que más se necesita es gente que trabaje que piense que desarrolle no tiene otros insumos de materia prima acá es todo digital entonces es una industria con características muy muy particulares y muy interesantes para el desarrollo de la economía vamos a hablar un poquito de ADVA ADVA como les contaba digamos tiene es la más antigua de todas estas asociaciones es una asociación sin fines de lucro que la la formaron la formamos todas las empresas yo me encontré una situación particular en el 2003 en el año 2000 porque esto viene de antes estar queriendo trabajar en una industria que todavía en realidad no existía en el país y me junté con un montón de otra gente había mucha gente que queríamos trabajar en esta industria nos juntamos en ese momento bueno no podía pensar es imposible pero bueno se empezaron a formar empresas empezamos a hacer trabajos y hoy en día es una industria que tiene ya se puede hablar casi 20 años en el país y un poquito más porque hay algunos antecedentes anteriores bueno el principal objetivo de esta industria es fomentar el crecimiento de la industria porque algo importante pasa en esta industria y pasa en muchas otras acá no hay una competencia en donde si otro pone una empresa de videojuegos me compite y me perjudica al contrario hace que sea más grande la torta para repartir no es un juego de suma cero donde si yo gano es porque se lo saco a alguien no porque el mercado es enorme entonces mientras más empresas hay más mercado tenemos más gente nos compra videojuegos más reconocimiento tiene el mercado nacional es más fácil hacer contratos con otras empresas de afuera y todos nos ayudamos más gente trabaja en la industria más que siempre estamos necesitando gente capacitada que pueda trabajar entonces una de las cosas muy importantes es que nos interesa es una de las cosas que fundacional nos interesa desarrollar la industria y que cada vez esté más y en más puntos del país nosotros tenemos una visión federal en donde nos importa que el desarrollo de videojuegos sea en todo el país y por eso estamos a tacharle y muchas cosas más que les voy a contar porque nos interesa realmente promover ese desarrollo en cuanto a los objetivos principales del ADBA parte es la internalización de la industria para maximizar la exportación por supuesto proveer inversión al desarrollo de contenidos originales y servicios de calidad es decir que la industria tenga cada vez mejor calidad y que eso sea algo federal visibilizar la industria para poder conectar con digamos con las universidades con los con los gobiernos con los con los institutos estatales para que esto se desarrolle como industria y se pueda ofrecer más puestos de trabajo y pueda seguir creciendo y por supuesto profesionalizar profesionalizar la industria para que cada vez la gente esté mejor capacitada y haga mejores videojuegos trabaje mejor sepa más y pueda producir en más cantidad y mejor y también potenciar la diversidad porque para videojuegos y para todo lo que son las economías del conocimiento y todo lo que tiene que ver con la expresividad y con las con todo lo que es artístico mientras más voces más diversas estén exponiendo es mejor entonces justamente videojuegos es una industria que se junta gente de disciplinas muy diferentes y visiones muy distintos y importa mucho porque vos querés hacer juegos para todo el mundo entonces tenés que tener personas que piensen distinto para poder llegar a los gustos de distintas personas entonces es muy importante potenciar la diversidad bueno nosotros en el ADRO hemos tenido presidentas de la asociación Martina fue la primera presidenta hoy en día la vicepresidenta es una mujer y nos importa realmente y en la industria es una preocupación que queremos que estén todas las voces incluidas bueno una de las cosas que nosotros nos planteamos hace unos años es si nosotros creemos que crees que la industria tenemos que poder medir ese crecimiento y por eso entonces nos asociamos con la universidad o sea colaboramos con la universidad de Rafaela la UNRAF para crear un observatorio de industria que pueda medir cuál es el tamaño real de la industria cómo va creciendo año a año qué necesidades tiene la industria para de eso poder por ejemplo y acercarnos a la universidad y decir bueno se requiere este tipo de conocimiento se requiere este tipo de tecnología entonces bueno para eso hace tres años estamos colaborando con los Rafa en este observatorio y todos los años digamos vamos censando en los últimos años esa información está disponible en el sitio del ADVAS para cualquiera que quiera interesar y estos son algunos números de la última encuesta que fue durante el 2000 que relevó lo que fue en realidad el 2019 el tamaño de la industria la facturación ¿no es cierto? es de 72 millones de dólares esto está medido de una manera especial porque hay muchas distorsiones acá lo que nos interesa ver es a veces según si la empresa hay empresas internacionales que tienen filiales acá y entonces la producción se saca pero capaz se vende en otro país para no distorsionar lo medimos en función de el cálculo de la masa salarial como sabemos que el 80% de todos los gastos de una empresa de videojuegos es justamente los salarios esto lo medimos en función de lo que ganan todos los trabajadores que también tenemos censados hay más hay casi 2000 profesionales en actividad hay un porcentaje también muy grande que es independiente que es freelance el 21% de todos los trabajadores es mujeres es menos de lo que debería ser pero bueno o sea estaría buenísimo que sea el 50% pero al menos es un número bastante más alto que en otras en otras industrias el 76% de los juegos que se desarrollan son para PC Mac y el 66% para Mobile hay muchos juegos que se desarrollan para las dos plataformas por eso los números no suman 100 y el 45% de los juegos son casuales y el 34% son educativos ¿no? eso es interesante el público objetivo más o menos está entre 18 y 35 años ese es el 93% es el público core con que se al que se destina los productos desarrollados en el país y acá tengo unos datos más interesantes como por ejemplo la distribución de empresas de videojuegos en cuanto a las distintas provincias ¿no? esto es en base a las empresas encuestadas que son un porcentaje de representativos no son todas no son números exactos pero da una idea interesante de dónde es que está radicada la mayor cantidad de empresas bueno en Capital Federal está el 96% que es bueno el distrito que tiene más empresas pero miren qué importante por ejemplo son Mendoza que tiene el 24% Córdoba con el 16% y Santa Fe con el 10% que son tres provincias donde también hay bastantes empresas y hay bastante desarrollo pero bueno nosotros apuntamos a que esto llegue a todo el país hay estudios en cada una de las provincias pero nosotros queremos que haya más y ayudar a eso ¿no? ya van a tener oportunidad en otros encuentros o charlas que vamos a organizar justamente en este ciclo para que ustedes puedan conocer a algunos desarrolladores de otras partes del país que les hablen de cómo es empezar en este mundo bueno en cuanto al nivel de actividades esto es interesante el 60% son empresas fundadas en el 2015 esto por un lado habla de una alta mortalidad de empresas que uno podría pensar bueno porque es cierto es difícil en el mercado de los juegos es difícil llegar con un producto tener éxito no todos los juegos tienen éxito pero también hay una verdad que es que hay una transformación constante hay estudios que se desarman y se dividen y se hacen otros estudios y la gente que trabajó en un estudio funda otro y a veces hay desprendimientos ¿no? yo estuve en una empresa bueno muchísimos años en Google era una empresa muy grande en la cual se desprendieron un montón de estudios ex empleados que fueron y armaron su empresa u otras empresas que crecieron siendo proveedores de servicios y esto pasa todo el tiempo en la industria entonces es interesante lo que pasa es que es una actividad dinámica y por eso es tan importante justamente preocuparse por la calidad de los trabajadores de la formación porque es como yo siempre digo si a vos te va bien necesitas contratar más gente que tenga conocimiento y si te va mal necesitas poder trabajar a otra empresa que también requiera tus conocimientos entonces es muy importante justamente esto la profesionalización de la industria bueno algunos datos más sobre exportación el 77% se exporta hoy es interesante porque ha crecido mucho el destino local es decir el mercado local hoy en día el 23% de los juegos se venden en argentina esto tiene que ver con empresas que hacen juegos para no solamente de game para empresas nacionales sino también juegos que se venden en todo el mundo y que un porcentaje de los ganancias son porque se venden el juego acá también en argentina hay juegos que son solamente para argentina y hay hay un crecimiento del consumo de juegos argentinos en argentina no solamente lo tradicional que era estados unidos que es el mayor mercado apuntamos o europa el segundo y empieza el crecimiento en asia que es muy difícil porque en asia para llegar sí o sí tenés que trabajar con una empresa local de asia sobre todo en china en china tenés que llegar sí o sí de la mano china hay muchas restricciones es más difícil ese mercado por más que es un mercado enorme es más difícil llegar y por cultura por estar por el mismo uso horario es más fácil llegar al mercado norteamericano o inclusive al europeo hay más afinidad cultural con europa y con américa con norteamérica con lo cual hace que los productos desarrollados en argentina tengan mayor aceptación sea más fácil desarrollar para ese tipo de culturas que son más cercanas a las nuestras de repente bueno como síntesis podemos ver que es una industria que se está moviendo en la escala de valor cada vez haciendo productos más grandes de mayor calidad llegando a más mercados y apostando al desarrollo original una cosa que no mencioné antes es que bueno cada vez hay más porcentaje de juegos propios y no de servicios para empresas extranjeras de outsourcing que antes había todavía más y ahora más empresas desarrollan juegos propios para salir ellos al mercado bueno vamos a hablar de una cosa importante alguien que esté empezando después hablar cómo empezar la industria pero alguien que está empezando la industria tiene que poder llegar a la industria y dónde cómo se llega a la industria bueno hay reuniones eventos internacionales en donde todos los desarrolladores se nuclean y se juntan con otros desarrolladores para hacer negocios para conocer lo que se está desarrollando lo que se va a desarrollar las tecnologías acá tengo un calendario global de todos los eventos importantes del mundo para la industria de videojuegos esto es para la industria no necesariamente para el consumo ¿no? los eventos más grandes son la GDC que es en Estados Unidos se hace todos los años en San Francisco bueno el último año fue virtual y probablemente este año también y Gamecom que es la puerta del mercado de Europa esos son los mercados son los eventos más grandes a los que siempre bueno es importante como desarrollador ir pero también hay otros otros eventos muy importantes en Latinoamérica hay dos el más antiguo es la EVA ahora les voy a hablar más de la EVA que es la exposición de videojuegos argentinos que es el evento local que hacemos acá en Argentina con el ADBA que ha crecido mucho tiene estamos por llegar a los 20 años el otro año el 2022 va a ser la edición número 20 de este evento que se hace todos los años y después también un evento grande que es de Brasil para la puerta del mercado de Brasil que es enorme que tiene menos años pero tiene un gran tamaño por lo que es el mercado local de Brasil que es el Big Big Festival que se hace en San Pablo y bueno la EVA se hace en Buenos Aires la grande pero también hemos tenido muchos años EVAs itinerantes o eventos que se han hecho en Córdoba en Mendoza en Santa Fe en varias provincias donde el tamaño de la industria es más grande bueno y después esto es como casi anecdótico hay un evento que es el Tokyo Game Show que es en Japón pero es más que nada donde Nintendo cuenta sus cosas pero no es tan importante a nivel internacional porque todo lo que es ASI y demás van a la GDC y a la Game Converse es la verdad haces negocios con ellos en esos eventos o vienen a la Argentina porque hay mucho interés en la industria de Latinoamérica y tanto la EVA como la VIX son las dos puertas a toda Latinoamérica sobre todo la EVA a todo lo que es Hispanoamérica y después está la G-Star que es del mercado coreano otro mercado muy particular que en realidad es un mercado donde bueno a mí me ha tocado traer juegos de Corea para localizarlos acá juegos MMO y demás bueno es un mercado para ver con los desarrolladores de allá pero quizás las grandes oportunidades de negocios están en la EVA que es la digamos la de la región en la VIX en la GDC y en la Game Con y bueno vamos a hablar un poquitito de la EVA justamente parte de lo que ha hecho la ADVA en todos estos años es fomentar que se vaya a todas que las empresas locales puedan ir a todos estos eventos y fomentar nuestro evento local que es la EVA que tiene un esquema que hay un portfolio day donde la gente que quiere conseguir trabajo puede acercarse a entrevistas o presentar su currículum hay rondas de negocio que es muy importante porque vienen publishers internacionales empresas grandes que conocen a las empresas locales vienen empresas de toda Latinoamérica a hacer negocios en esta ronda de negocio a contactarse a vender sus juegos a ver cómo se pueden impulsar hay conferencias y talleres donde vienen speakers internacionales para hablar de temas importantes sobre el desarrollo de los juegos las tecnologías hay un montón de charlas este año 2020 todo este evento lo tuvimos que hacer virtual el año que viene probablemente también lo vamos virtual con lo cual vía internet se podía acceder a todas estas conferencias bueno este tipo de charlas también después están colgadas en nuestro en nuestro YouTube las pueden ver después también tenemos varios premios entregamos varios premios de la industria hay premios del prensa premios del público de los juegos que se exponen porque hay todo un showcase donde se muestran todos los juegos que se desarrollaron el año de Argentina y de la región es el lugar donde los desarrolladores digamos presentan sus juegos y después hay premios de la industria del público y uno de los premios que hay becas también quedamos que ahora quiero hablar más en detalle que es el mpb que es un programa que tenemos que se llama mi primer video publicado es el cual les voy a hablar más en detalle enseguida pero bueno un resumen de lo que fue la EVA 2020 para que vean el tamaño del evento fueron 5 días de evento hubo más de 50 juegos que se estrenaron que se produjeron en la Argentina y se presentaron ese año en el evento más de 10 horas de streaming en vivo con charlas y conferencias hubo un portfolio con más de se juntaron más de 400 currículum que llegaron a las empresas del sector más de 2.600 personas que siguieron la transmisión en vivo y más de 4.000 personas que votaron por los premios o sea porque en cuanto a que visitaron el sitio y demás hubo un montón de gente y las rondas de negocios virtuales que fueron también muy grandes con más de 50 desinversores más de 100 desorchadores y hubo más de 500 reuniones y se estima que hubo acuerdos por varios millones de dólares en esa ronda de negocio que es una muy buena puerta para uno presentar los productos que se desarrollan acá a palacer internacionales se viene la EVA 2021 el año que viene nosotros lo hacemos todos los años en septiembre así que bueno falta un poco fue ahora hace poco pero es un evento que los invito a que participen inclusive este año que viene por el ente sea virtual y pueden acceder desde cualquier parte del país estamos centralizando y esperando para la gran EVA 2020 donde va a ser el 20 año el año 20 de este evento esperamos hacer un evento que tiremos las casas por la ventana así que bueno se viene entonces y quiero hablarles de esto este programa porque es un programa interesante para quienes están queriendo empezar en la industria quizás tienen un pequeño grupo tienen una idea para hacer un videojuego y quieren dar ese paso que es difícil entre ser un equipo amateur alguien que tiene una idea a ser una empresa que tiene un producto publicado un producto comercial que esté en desarrollo y nosotros tenemos este programa en donde justamente lo que tratamos de hacer es ayudar a esos grupos que tienen buenas ideas que tienen algo tienen potencial y les falta esa ayuda para insertarse en la industria para conectarse para entender para aprender lo que les falta para profesionalizarse entonces nosotros hacemos todos los años esta convocatoria a ver ahí está esta convocatoria en donde convocamos a que cualquiera que tenga un proyecto se anote está abierto de hecho en este momento está abierta la edición 2021 entonces esto lo hacemos desde el 2016 este va a ser el sexto año que lo hacemos bueno entonces ¿cuáles son los requisitos? bueno personas físicas acá está todo esto aburrido esto también lo pueden ver en las bases y condiciones en el sitio adbg.mpb no me voy a detener mucho esto porque quiero que quede algún espacio para preguntas y ahí después pero bueno se busca eso un equipo que tenga una idea un proyecto que tenga ya un concepto después nosotros los evaluamos en cuanto a la factibilidad técnica la innovación la calidad del producto el perfil del equipo que está haciéndolo y elegimos una cantidad de equipos reducido a donde a cada uno de esos equipos que seleccionamos les asignamos un mentor con mucha experiencia en la industria que los ayude que los conecte que les dé el acceso a todo lo que les falta para que ese producto llegue al mercado después hacemos una mentoría de más o menos seis meses donde los ayudamos a desarrollarse ese producto y desarrollar la propuesta comercial para que se puedan conectar con la industria para que puedan buscar un publisher o publicar ver la forma de acercarlos a que ese proyecto se concrete y de todos los que participan que está limitado por la cantidad de mentores que tenemos cada año este año creo que vamos a hacer seis o siete mentores seis o siete vamos a leer proyectos vamos a elegir elegimos los tres que mejor se desempeñaron en este programa y a esos les damos un premio especial que es una mención que es una cocarda que tiene valor en la industria porque ahora les voy a mostrar pero todos los juegos que fueron ganando esta mención fue muy bien entonces ya pasa que es un premio reconocido en la industria y generalmente bueno depende de la disponibilidad y lo que conseguimos pero también a veces hay un acompañamiento a veces hay un premio para acercarse a una ronda de negocios internacionales en el 2020 fue más difícil porque se suspendieron todas pero bueno siempre hay algún premio más alguna ayuda más por ejemplo en el 2020 que fue la última edición se presentó que fue la quinta se presentaron 55 proyectos de videojuegos elegimos ocho a los cuales mentoreamos con ocho mentores y hubo tres ganadores que son estos que están acá el primer premio el que más se esforzó el que más progresó en este proyecto y que realmente tiene un muy buen producto es Proyecto Oga de una empresa que se bueno un grupo que se formó en Tucumán con la fusión de otros grupos que estaban por ahí tal vez tengan la oportunidad de charlar con ellos en otro encuentro es muy interesante fue una revolución en Tucumán salió en todos los diarios porque claro lograron tener visualización después todos estos proyectos los ayudamos para que lleguen a publishers internacionales y están en proceso de ser publicados todos estos proyectos el segundo fue un proyecto de Mendoza que se llama Urban Explorer y después fue un proyecto de Entre Ríos no, perdón Misiones Septem que es un juego de mobile bueno en particular yo fui el mentor y bueno ya estamos y 52 les digo los invito que si tienen un proyecto si están pensando en participar si tienen algún proyecto pueden inscribirse en la MPB está abierta la inscripción hasta el 1 de febrero estamos preparando lo que es la edición 2021 la sexta edición y este es un programa muy interesante para dar ese salto entre somos un grupo de entusiastas que queremos estar en la industria a bueno publicamos un juego estamos en industria somos parte de la industria así que bueno los invito a que visiten esta página si les interesa y que se acerquen también que si tienen posibilidades se acerquen a la EVA para aprender más para encontrar más gente que esté trabajando en la industria o posibilidades de trabajar hoy en día inclusive la posibilidad de trabajo remoto es una realidad y hay todas las empresas tienen gente trabajando en todo distribuido por todo el país y eso es interesante porque es otra manera de fidelizar el desarrollo y bueno voy a cerrar acá para ver si hay alguna pregunta o algo que quieren preguntar vamos a dejar un pequeño espacio para para ver si hay alguna inquietud a ver a ver si hay alguna a ver el chat si hay alguna consulta o si alguien tiene quiere decir algo si yo también puedo tengo videos de los juegos que fueron ganadores del año pasado este es excepten a ver si ahí estoy viendo que Marcia levantó la mano Marcia podés podés hablar si querés hola qué tal yo soy docente y me pareció súper interesante toda la charla quería saber después si vas a subir el material hoy me agarró la charla medio de camino a casa así que con el celular no soy del 95% del target soy más grande pero bueno hablando con un amigo de Río Grande que estaba con el tema del juego de rol y todo bueno yo soy docente y también empecé a encontrar y docente de artes escénicas en particular pero bueno había empezado a encontrar ahora con esto de la pandemia y la virtualidad un montón de herramientas que tienen que ver también para lo que es este espacios inmersivos para para educación especial y bueno nada como que no soy del del palo del videojuego pero me pareció como una herramienta súper valiosa y me quedé como muy atenta cuando dijiste lo de los espacios educativos no pensé que había un porcentaje tan tan grande pensé que por ahí era menor este por ahí me gustaría como poder acceder de vuelta a la información por ahí esa más que nada mi consulta creo que la charla se está grabando así que me imagino que después la podemos la se subirá a alguna de las de las redes virtuales no sé si de la provincia o del lado después lo veremos ahí está para hablarnos de la Secretaría de Cultura después te cuento que sí hay un montón de empresas que se desarrollan directamente en juegos educativos en otros países esto es muy importante hay muchas empresas acá que desarrollan juegos para los sistemas educativos de otros países en donde el videojuego le dan un lugar muy importante entonces el know-how está también es quizás algo pendiente de que se desarrolle más ese tipo de contenidos para nuestro país pero el talento para hacerlo está y la verdad los resultados son muy buenos yo también estuve organizando lo que fue el primer congreso de Serious Game o sea de los juegos educativos que lo hicimos en la USAL hace unos años y hay toda una industria muy interesante hay un montón de aplicaciones de robótica hay un montón de aplicaciones de juegos para todas las ciudades es un campo enorme te invito también a que bueno que te acerques al ADBA y que te acerques a las páginas o a la EVA este tipo de eventos que siempre hay mucho mucho para aprender y para difundir hay muchas empresas del sector yo creo que es es importante el rol de los videojuegos para la educación tiene mucho para aportar Sí, la verdad que sí es algo que descubrí con la pandemia porque la verdad que yo si bien el tema del juego siempre está presente pero bueno nada es como soy de otra generación y bueno me agarró la pandemia y para mí fue una oportunidad porque encontré lo de Classcraft que estaba todo en inglés y que tenías que traducirlo o encontrabas a alguien en un español y después hablando con alguien que está en Río Grande resulta que estaban juegos de roles y que entonces me parece como me pareció muy interesante este espacio porque por ahí uno empieza como a generar redes y empecé como a ver esto de que se puede intercambiar que lo que vos decías de los equipos interdisciplinarios me pareció impresionante la cantidad de gente y diversidad de profesiones y de todo que hay detrás de este mundo así que así que vuelve nada aparte los videojuegos también hay un montón de actividades de conocimientos que se necesitan para el siglo XXI que es más fácil de que ir con videojuegos de hecho mirá yo estuve trabajando con UNICEF para desarrollar juegos educativos desde Cuba 9 bueno para el mundo en su momento tenía una sección de currícula en donde justamente se desarrollaban ciertas actividades ciertas actitudes que necesitan tener los chicos para el siglo XXI que tienen que ver con el trabajo comunitario con poder trabajar en grupo con comunicarse con la intercomunicación la virtualidad hay el mundo está cambiando y necesitamos también preparar para otro mundo a los chicos y un buen buen herramienta bueno bárbaro gracias yo me tengo que retirar ella me reclama mi familia muchas gracias a vos gracias Marcia pregunta en el chat Diego Ceoane qué consejos le darías a alguien que está aprendiendo a programar diseñar videojuegos y después Francisco creo que había levantado la mano ok bueno qué consejos bueno es muy importante comunicarse con otras personas que estén desarrollando eso se aprende mucho más interactuando con otras personas te digo una buena puerta es asistir a eventos que a veces son virtuales ver charlas leer comunicarte en los foros participar de una jam es muy importante una de las primeras cosas que quizás se puede hacer es participar de estas jams ahora en octubre viene la global perdón en febrero viene la global jam que es todo el mundo pequeños grupos en un día desarrollan un videojuego entonces son lugares donde vos vas a conocer gente y haces un equipo ahí y haces un videojuego de un día un pequeño videojuego entonces es una una oportunidad para conocer gente para de repente aprender y bueno lo más importante es eso es que te integres con con las pequeñas comunidades que hay en todas en todos lados de desarrolladores con otras personas que tengan tus mismas inquietudes y que te puedan te van a ayudar para aprender ¿no? eso sí eso es un consejo que te podría dar y después también te lo tengo que decir hay un montón de instituciones si vos querés estudiar esto hoy en día por suerte que no había hace 20 años cuando yo empecé hay un montón de instituciones que enseñan que tienen cursos inclusive hay algunas carreras en universidades nacionales sobre videojuegos hay una oferta académica que está creciendo que está bueno porque bueno para profesionalizarse se necesita aprender entonces también está ese otro camino y si ¿quién levantaba la mano? Francisco Rogel creo que si estás por ahí yo un segundito antes igual por las dudas quería comentarles antes de terminar la charla me gustaría que nos saquemos una foto grupal les voy avisando por si alguien quiere estar un poco más presentable les voy a pedir que prendan la cámara en un ratito más así que pero bueno Francisco adelante gracias con mi hermano y yo empezamos a hacer videojuegos los tenemos 17 años bueno en poco tiempo nos vamos a ir a estudiar vamos a empezar la facultad de la universidad no sabemos muy bien hacia dónde tirar qué vamos a estudiar cuáles son las mejores carreras para empezar a diseñar videojuegos mi hermano y yo hacemos juntos lo que sea como el game design él va más por programar y hacer y hacer el arte del juego yo voy un poco más por la música los efectos del sonido y muchas veces cuando discutimos sobre la historia del juego la discutimos entre los dos pero yo soy como el que la escribe bueno lo primero que te voy a hacer es justamente hay un montón de oferta educativa y hay hacia distintos roles yo hablé de los cuatro roles principales y hay algunas carreras que se enfocan más en un rol que en otro entonces por empezar sería eso hay un listado que nosotros tenemos que creo que está colgado en el sitio me tendré que fijar del del ADBA que tiene todas las carreras educativas que hay en todo el país muchas no algunas inclusive son a distancia y otras son bueno presenciales pero todos este año fueron a distancia así que es lo mismo porque hay bastante oferta y bueno depende un poco más de verlas de que veas qué es lo que te gusta más de una carrera a otra todas son buenas todas están enfocadas con distintos enfoques hay algunas más a programación otras más a diseño algunas más a producción y hay algunas que son de universidades nacionales que son universidades públicas que son gratuitas y bueno hay muchas que son institutos privados pero eso tiene que ver porque es nuevo todo y todavía no hay tantas carreras pero hay una oferta bastante grande y tiene que ver más con que vos veas a cuál podés vos acceder y que te veas los temas las currículas y que veas qué es lo que más te trae de cada una de las carreras porque es como muy difícil aconsejarse de una en particular sin conocerte mucho y sin saber tus posibilidades pero digamos lo que te digo es que averigües hay un listado que si no está publicado lo estamos por publicar ahora porque estamos renovando el sitio que hemos trabajado un relevamiento de todas las carreras que hay tecnicaturas cursos etcétera etcétera así que ese sería un buen punto de partida ver los programas y ver cuál de esos programas se acepta más al rol que vos querés hacer ¿no? Muchas gracias A vos Bueno ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Algo que quieran plantear a Eduardo? A Ero Bueno Bueno si les parece bien entonces vamos dando para finalizar la charla Ah bueno están participando del chat genial Bueno ahí Julián Ero está preguntando ¿el mejor lugar para publicar o hacerse conocido? Uf hay muchos lugares hay muchos foros después también por ejemplo hay mucha actividad en Discord hay muchos grupos de Discord de desarrollo también hay sitios hay grupos de Facebook hay bueno todo lo que son eventos que son los mejores lugares es bastante bastante es diverso no hay uno central también tenemos el Discord del Adva que donde vas a encontrarte con muchos desarrolladores y que podés conocer y compartir inquietudes y bueno ahí ese es uno que te puedo decir en concreto ¿no? que está toda esa información está en el sitio del Adva pero después hay una diversidad muy grande ¿Devian Art? ¿Por ahí? Sí para un artista sí para un artista un poquito fijito pero sí para presentar porfolio sí se usa bastante para comunicarte con gente quizás es más activo un foro o un Discord en particular que hay gente escribiendo y demás es una buena videoledad para mostrar quizás tus trabajos ¿no? después hay grupos en Facebook en LinkedIn también hay muchos grupos activos digo para no decir uno es como entrar a esas redes sociales y buscar vas a encontrar varios grupos para no ser favoritismo con ninguno pero son muy fáciles de encontrar si vas a esas redes tanto en Discord como en Facebook como en LinkedIn yo estaba pensando hacerme una cuenta de Discord ¿viste? porque por los juegos y todo eso pero no sé por ahí algún día capaz y bueno sobre el hecho de la programación todavía estoy aprendiendo lo mínimo que vas a hacer son jueguitos random con bloques porque todavía no sé programar con código estoy aprendiendo bueno una buena oportunidad ahora que se viene la Global Jam es ver donde hay un sitio de hecho muchos van a ser virtuales así que eso es interesante para conocer a otros desarrolladores y bueno poder involucrarse en esta aventura que se desarrolla un juego en un día que es muy recomendable para el que esté empezando respecto a esto Ero me parece genial también la oportunidad para comentarles a quienes están presentes ya que estamos hablando de los videojuegos y las Global Game Jam pueden buscar a nivel acá local el estudio el grupo de personas que lo van a estar llevando adelante pueden buscar Puerto Global en Instagram o en Facebook que bueno está llevado adelante por Bruno Martínez que tengo entendido que es un representante regional de Adva ¿cierto? sí, sí, sí lo conocemos ha sido en su momento también mentor de MBPB en su en la edición anterior así que sí, sí bueno es importante siempre hay por eso también lo digo porque vi que hay personas de otros lugares que se han conectado y que busquen porque siempre hay cuando llega la Global Jam siempre hay una sede local donde se puede ir y que es interesante y muchas son virtuales también entonces busquen me parece muy bien bueno si les parece te pediría si puedes dejar de compartir pantalla si pasamos a las partes sí, ahí estamos y bueno aquí están presentes exactamente si quieren pueden habilitar la cámara si hacemos una captura si les parece bien bien ahí van prendiendo bueno mientras van prendiendo las cámaras y demás les voy comentando que dentro de dos semanas más va a haber otra charla así que obviamente están más que invitados si quieren los podemos contactar por el mismo medio que los contactamos a través del mail si no buscando en Cultura TF van a ver cuando esté publicado también el aviso de esta charla y bueno van a poder acceder de esa manera así que bueno si quieren ya vamos sacando una captura no sé si quieren posar o hacer algo en particular la voy a sacar en 3 2 1 bien genial bueno Aero te agradecemos muchísimo tu tiempo es muy valiosa la información que pudiste dar la verdad que tener datos así del 2020 y poder ver en gráficos lo que representa creo que es una de las cosas más fuertes ¿no? porque uno tiene certeza de lo que está haciendo ahora ¿no? de datos no sé de hace 5 años o lo que fuera creo que bueno esto es algo que vamos a seguir acompañando y es un trabajo que queremos mantener así que si están pensando en emprender y empezar a trabajar en el sector de los videojuegos es un buen momento y más con gente como la de ADBA que está trabajando de manera federal y continua con estos temas así que bueno muchas gracias Eduardo muchas gracias a ustedes por escucharme y bueno la verdad que es un sentimiento verdadero que queremos que la industria crezca que llegue a todo el país y federalizar lo más que podemos y te agradezco mucho el espacio y el esfuerzo y bueno el interés que le están dando a esta industria que es dentro del futuro así que muchas gracias bueno muchas gracias a todos a todas que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana seguimos en contacto hasta luego chau muchas gracias gracias